Sorprendió un poco que Andrés Rodríguez fuera el líder del golpe y los norteamericanos eran que estaban muy contentos con eso. Es correcto. O sea, no estaban contentos, pero no querían. Se había pensado en otro jefe militar, se habló de Johansson en un momento, el general Johansson, pero después de una larga investigación, un sondeo profundo, Marcos, en el 88, se llegó a casi una conclusión irrebatible. O era Rodríguez o no había golpe. El general Andrés Rodríguez era el oficial de la Fuerza Armada del Paraguay en ese momento de mayor ascendencia, si te decidas, más respetado que el propio Alfredo Estrano. Con suegro y número uno. Rodríguez era considerado el número dos en la jerarquía exponista. Pero todo apuntaba a que tenía que ser él el jefe militar. De hecho, yo vinculo los viajes de Luis María Argaña a los Estados Unidos con las gestiones para hacer que se acepte el nombre de Rodríguez. Y en el 88, en diciembre, atenderme bien, Marcos, el 21 de diciembre, el año nuevo, llega al Paraguay el jefe del Comando Sur, el teórico de la guerra de baja intensidad, o sea, era un prominente jefe militar americano. Y yo estoy publicando en el nuevo libro que se va a lanzar en mayo con las últimas versiones ya con todos los ajustes, Operación 33 de nuevo con agregados, y publico las fotos de esta entrevista extraña que se da entre el jefe del Comando Sur y el general Andrés Rodríguez el 21 de diciembre, o sea, estábamos a un mes y días del golpe. Roberto, esto de Operación 33 viene a cuento porque era el 3 de febrero a las 3 de la mañana, ¿verdad? Correctísimo. Correctísimo. Y eso nos explicaba el general Oviedo en una entrevista que se grabó en el 2009 en su casa con todos los cargos y todos los víctores que vivían en esa época. Él explica por qué Operación 33, porque era fácil de entender y fácil de guardar, 33. El 3 a las 3. ¿Por qué se precipita el golpe? Por el fracaso del intento de secuestro a Estrón en lo deñata legal a eso de las 8 de la noche, salió en las 8, 8 pasaditos, que se produce el día 2. Al fracasar ahí, porque ahí se dan los primeros enfrentamientos marcos y mueren 8 de la caballería y uno de la escolta en el cruce de tiros, porque los de la caballería fueron esperados y recibidos a fuego cruzado de ametralladoras. Y dieron muchísimos, murieron 8 y prácticamente se desencadena el golpe. Un jefe militar propone desistir de la intención, lo golpea un civil aparentemente por el pecho, le dice, cállese, un amigo de Rodríguez, de Milí de los Cártes, concretamente, estuve en un coche y van directamente hasta la unidad, el TRC-3, la unidad que comandaba Oviedo. Sí, le había mandado a dormir a las tropas. Y va gritando por la ventanilla, Oviedo, Oviedo, prepárense, prepárense. Oviedo sale así, asombrado, pero equipado ya, y le dice que el golpe tiene que comenzar. Y a las 9 de la noche se inicia la movilización del general Dino César Oviedo en dirección a el escolta, en teoría, pero termina siendo contra el comando en jefe, el ejercicio comando en jefe, porque yo creo que en ese interín ellos ya se enteraron de que Strosner estaba refugiado en el comando en jefe y no en el escolta presidencial. Ahora, Roberto, ¿quién habla con quién? Eso está ya aclarado, digamos, de alguna manera, o se sabe. ¿Fue la embajada la que le dijo a Rodríguez o Rodríguez fue a buscar el respaldo de la embajada? Yo creo que fue la embajada la que buscó un jefe militar y para... A lo mejor era para... ¿Cómo te diría? Sirva una sorpresa negativa para ellos. Todos le dijeron que puede hacerlo eso, Rodríguez. A mí me aseguran, me aseguran, me aseguraron todos mis entrevistados que casi por unanimidad las respuestas de los jefes militares, tanto de alta graduación como de menor graduación, apuntaban a Rodríguez como el único que podría liderar un golpe contra el general, Alfredo Strosner. Roberto. De paso, su consuegro. Claro, su consuegro. Roberto, hay algo que mucho no se menciona. ¿Cuál era el plan de la militancia astronista? Que era la que estaba en el poder partidario y la que sostenía a Strosner, el famoso cuatrinomio de oro. Ellos tenían un plan, por lo que yo entiendo, era muy parecido a lo que fue en el Nicaragua de Somoza, quien iba a ser el heredero de Strosner, supuestamente, Gustavo Strosner, ¿verdad? Correcto. Pero fíjate una cosa, Marcos, yo le suelo llamar la atención a mucha gente sobre lo siguiente. Por lo general los colorados utilizan nombres que prácticamente dicen qué fines tienen, ¿no? Y ese movimiento se llamó Militancia Combatiente y Estonista hasta las últimas consecuencias. O sea, ellos sabían que tenían puesta una X, una cruz, ¿sí? Que se estaba buscando la destitución. Y la carta jugada, peor ser, resultó ser más una enfermedad que un remedio. Después de Strosner, otro Strosner era inaceptable para los colorados.